Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Este es el primero de ocho vídeos que vamos a dedicar a este conjunto de 50 altcoins que van a multiplicar por 20 a por 100. en este ciclo altista de 2024. Se supone que es el nuevo altseason, una vez acabada esta corrección llega a este ciclo altista, entre 10 y 100. Vamos a hacer un vídeo dedicado al sector meme, otro al sector de inteligencia artificial, otro al real world assets, game fee, level 1, level 2 y de pin. Total nos salen 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 vídeos, bolset memes, inteligencia artificial, fijaos que tiene unos cuantos, algunos ya hemos hablado de ellos. Real world assets, nos suena hondo, nos suena link, aquí nos suena Océan, que nos suena bolseta, blocky, wave, game fee. Vale, capa 1, tia tenemos, capa 2, arbitrum, betis, de pin, Océan, nos suena. Vale, ¿qué han hecho esta gente? Pues dice que ha escaneado más de 1000 altcoins y elegido los proyectos más interesantes para este ciclo. Y luego nos confiere hacer una narrativa, decir, oye, vamos a, estos son los, vale, lo ponemos como carátula, 50 altcoins, tau, también nos suena, nmt este también, z, Océan, maker, on, on, dog, mavia también, tia también, sí, tenemos a, nj también, optimising, arbitrum, metis, vale, render, Océan, saquenos cuantos que nos suena, vale, no nos descubre nada, pero lo dice todo. Fijaos, dice, a ver, ¿qué tenemos aquí? Vale, aquí nos habla del, del ciclo, vale, el ciclo de altcoins, estamos aquí, se supone que viene otro movimiento, que viene otro movimiento después del halving, vale, pasé cientos de horas investigando y este es el ciclo, vale. Bueno, tiene bastante, bastante historia, vale, que nos habla que tiene el segundo ciclo alcista, hace un ciclo de los, del halving, vale. Aquí tenemos, nosotros estamos aquí, que daría una corrección y luego una subida, bueno, en realidad estamos aquí, vale, tocaría una subida ahora mismo, vale. Dice, he cambiado mil dólares por 130 mil en el pico alcista y luego cayeron a 8 mil, o sea que decir, que bueno. Luego baje 8 mil, muchos verán por 100 en su cartera final del ciclo, pero la mayoría perderá el 90%, pues es bastante lógico, hay que vender en el pico, vale. Hay que vender en el pico, nos da su Twitter, su Telegram, bueno, está bastante bien, vale, hablamos de esto. Y que viene, sobre todo lo que nos interesa es que es, el market, el nuevo Alcoin Market Cap, se supone que después de esta corrección viene el Alcoin Market Cap. Estos son, en teoría, basic trading tools, vale, vale. Pero bueno, aquí nos da su menú, le parece fantástico. Habla sobre todo del ciclo del halving, que eso está bien, vale. Que se repiten los patrones y que estamos ahora mismo, entonces que hay que vender aquí. Hay que vender aquí y luego tendremos el Bull Trap, que es, o aquí, en el máximo o en el, digamos, en el pullback a la zona de máximos, vale. El miedo, la avaricia y la euforia. Muy bien esto. Esto lo tenemos súper claro, la depresión, vale. Y todos los ciclos de miedo y incertidumbre y duda se repiten, vale. Pero esto quizás nos parece súper interesante. Esto, de repente, se convierte en una barbaridad. En el momento en el que tenemos el Bull Market, vale. Bueno, lo importante, tenemos exactamente estas siete sectores, que haremos un vídeo por cada uno de ellos. Y veremos a ver cuáles son de esos los que más nos interesan, vale. Otro de los que seguimos nos dice que es de Valseta, Wolf, Valseta. Dice, si la capitalización de los perros es 51 millones, de los gatos, 51.000 millones, de los gatos son 1.700, de los lobos son solo 30. Efectivamente, los lobos tienen 28 ahora mismo. Entonces, nos dice que puede subir bastante más, vale. Vale. Que puede subir a, pues bueno, que puede multiplicar por 10 o por 20. Estamos hablando de pasar a los 1.000 millones. A ver, gráfico que tenemos en Mextech, que es el de los sitios donde más barato se puede comprar. También lo tenemos en Radium con Solana, fijaos, bastante interesante. Y lo tenemos en Mextech. Entonces, ¿dónde tomar posiciones? El tema es muy sencillo, al final, vamos a ver si abre el Radium aquí. Vamos a que Radium. Qué bueno. Aquí estamos. Con Radium, Valzeta, respeto a dólar. Claro, entró antes. Entró aquí antes, bastante más abajo. Pues hay que esperar a que caiga, sinceramente. Hay que esperar a que acabe de caer y a ver dónde se sitúa, ¿vale? Pero sí que puede ser interesante. La capitalización son 28 millones de dólares. Vamos a ver hasta dónde cae. Puede caer hasta la zona. Bueno, pues fijaos, la verdad es que tiene... Hombre, yo empezaría a comprar entre 0.02 y 0.01. Claro, aquí el problema está... ¿Veis? Fijaos cómo tiene este ciclo. Qué bueno está esto. Yo compraría... Qué bien. Uy, qué guapo. En esta zona de aquí. Entre 0.02 y 0... Entre 0.023 y 0.014. En este rectángulo. Ya anticipamos 1. ¿Qué pasa? Que realmente donde tiene el movidón seguramente sea en el momento en que pasa a estar listado. Vale, fijaos. Claro, cuando sale a MEXC, perfecto. Llega hasta los 0.08. Y ahora se está hundiendo a buscar los 0.02 o incluso 0.014. Pues nada. 50 valores para conseguir entre 1x10 y 1x20 en este ciclo altista. Fijaos que ya nos sacamos Bitcoin y Ethereum. Subirán, pero tampoco mucho. Y haremos pues 7 vídeos dedicados a los 7 sectores. A ver cuáles son los interesantes. No sabemos cuál será. Para nosotros seguramente nos quedamos con el Real World Asset, el de PIN y el AI. ¿Vale? Esos son los 3 que más nos interesa. Pues un abrazo y hasta siempre. Para todos, estos son nuestros 8 cursos de trading. ¿Vale? De más fácil a más difícil. La mejor forma, tenéis los links abajo del vídeo. Y la mejor forma de verlos es por el orden que los tenemos en este vídeo. Y sobre todo, también tenéis que verlos con Chrome. ¿Vale? Aquí en el cómo armar tus estrategias, vais a ver la parte básica, análisis gráfico, qué gráficos utilizamos, qué es una tendencia, qué es un soporte, qué es una resistencia, qué es un canal. Las fases de mercado, un poco de gestión monetaria y toma de posiciones con stop loss y stop profit. ¿Vale? Vídeos, tanto vídeos generales como vídeos conceptuales con ejemplos. ¿Vale? Estos son el primer curso, cómo armar estrategias de trade. El segundo es cómo trabajar con estrategias de cambio de tendencia. ¿Vale? Aquí tenéis todas las estrategias de cambio de tendencia. Hombro, cabeza, hombro, doble suelo, doble techo, triple suelo, tipe techo. Así como ejemplos de mercado de estas estrategias. Ejemplos tanto en criptomonedas como en índices o materias primas. ¿Vale? ¿Cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia? Pues lo mismo. ¿Vale? Tenéis ejemplos y tenéis la documentación. ¿Vale? Ejemplos de estrategias de continuidad. Que normalmente son triángulos y rectángulos. Cunas y banderas. Y luego, pues, vídeos de la documentación técnica. ¿Vale? También tenéis la documentación técnica en formato PDF. Para que la podáis imprimir y leer. El cuarto curso, que es básico, que es cómo hacer un diario de trading. Cómo es un diario, cómo es un trader de éxito. Cual es tu plan de trading y diario de operaciones. ¿Cuáles son los excels? Un excel con plan de trading y diario de operaciones. El excel como tal. Y el PDF con la documentación. ¿Vale? Muy detallado con herramientas que puedes utilizar. Ya estos cuatro cursos son los básicos. Luego ya estrategias concretas con Fibonacci y HMA. ¿Vale? Aquí tenéis tanto vídeos explicando cada una de las estrategias. Como documentación. La parte teórica. Y luego ejemplos prácticos de estas estrategias de Fibonacci y HMA. ¿Vale? Tenéis el Nasdaq en el Futsi. En criptomonedas. En intradía. En tiempo real. Petróleo. En SP500. Tenéis todo tipo de ejemplos y documentación teórica. Más estrategias con Heiken Ashi e Ichimoku. Lo mismo. Ejemplos. De las velas. De las velas Heiken Ashi. Ejemplo del trading con Ichimoku. O sea, documentación técnica. Y ejemplos prácticos. ¿Vale? Ejemplos prácticos. Aplicando al petróleo. Al Nasdaq. Al Nasdaq. Al SP500. Criptomonedas. Es decir, combinamos siempre teoría con práctica. ¿Para qué? Pues para que veáis en estos vídeos teóricos. Cómo se plantea la estrategia y en los vídeos prácticos cómo se ejecuta. 11 estrategias de trading intradía. Aquí tenemos estrategias de volatilidad. Direccionar de Onda de Helio, de Medias Móviles, de Gestión Monetaria, de Stop Loss, de Entrada al Mercado, de Velas Heiken Ashi, de Indicador RSI. ¿Vale? ¿Por qué haces mal la operativa intradía? Y ejemplos de las 11 estrategias junto con documentación de la misma. Es decir, aplicas estas estrategias, formas de aplicar. ¿Vale? Y por último, el curso más completo. Ya la vez he hecho los 7, 4 primeros, 4 básicos. 3 con estrategias concretas. Y aquí vamos a criptomonedas. ¿Vale? Aquí tienes, pues, fijaos toda la documentación que tenéis. ¿Vale? Toda la documentación que tenéis del curso. Con clases, con ejemplos, con tutoriales. ¿Vale? Todo tipo de documentación. Este es el más completo. ¿Vale? Aquí tenéis como prácticamente 100 vídeos. Estos 8 cursos en total son. Estos 8 cursos en total cuestan. Lo tenéis abajo. Ahora mismo cuestan 99 euros. Y, bueno, pues, simplemente os tenéis que contactar. ¿Vale? La forma de hacerlo es con el orden que os damos. Y es súper importante en navegador Chrome. Un abrazo y hasta siempre.